Os quiero presentar a Antonio Madera. Antonio es el Senior Director of Rating and Research Analytics y T-Finance y nos va a hablar de la importancia de todo lo que es la medición, pero sobre todo la valoración en torno a la inversión de impacto. La importancia que tiene la data, la inversión de impacto a efectos de que una agencia, la abogada de calificaciones de ratings, pues utilice toda esa data y valore un poco las diferentes cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza a efectuar de alguna forma los ratings. Así que, Antonio. Muchas gracias a todos. Yo vengo a hablar de un tema que, bueno, me puedo mover, me han dicho, entonces yo es que soy muy de moverme mientras hablo y tal. Vengo a hablar de un tema que yo creo que ya ha salido, ¿no? Que es el tema de los ratings. He escuchado opiniones, antes que de hecho iba a hacer una pregunta pícara, decir, oye, vosotros usáis los ratings para seleccionar los fondos y tal, pero bueno, me parecía que estaba fuera de lugar si luego iba a hablar yo de rating, precisamente. Pero voy a hablar un poquito, añadir un poquito al tema de la medición, sobre todo una visión de cómo lo estamos haciendo las agencias de rating. Hay que decir que, desde el punto de vista de las agencias de rating, para nosotros esto también es algo ciertamente nuevo. Es decir, digo ciertamente porque me gusta siempre decir que nosotros la gobernanza la veíamos siempre. Nosotros, todo lo que eran los riesgos asociados al performance de ese emisor, de ese asset que estamos analizando, siempre los hemos analizado. Pero lo que es cierto que ponerle el apellido, la E, la S y la G, o el apellido Impacto, es algo que las agencias de rating nos ha pillado a todas desde el año 2018-2019, en el que nos hemos puesto las pilas y hemos empezado un poquito a desarrollar esto de una manera más, ¿cómo decirlo?, más concienciada, ¿no? De hecho me gusta muchísimo empezar también con una ponencia académica. Es decir, porque al final, para mí, como ha ido el día de hoy, es lo bueno que tiene ser el que viene ahora. Es decir, lo malo soy el de la hora de la siesta, pero lo bueno es que ya he visto todo lo que han hecho los demás. Entonces, hemos visto como dos panorámicas muy buenas, que es tanto el mundo académico, cómo va caminando en ese sentido, pero también el mundo profesional, cómo va caminando en el mismo sentido. Y nosotros, como agencia de rating, precisamente nos hemos ido alimentando tanto de lo que hacen nuestros clientes, por llamarlo de alguna forma, inversores, etc., pero también como lo hacen ellos, la academia. Porque la academia también va por delante, utiliza otro tipo de técnicas, etc., que nos vale para ir integrando todos sus adelantos, todos sus conocimientos y todo su research dentro también de nuestras calificaciones. Porque al final nos pegamos de vista que lo que nosotros buscamos como agencia de rating es que todos los riesgos de las emisiones, incluso si yo invierto en una inversión de impacto, saber que el impacto se está produciendo. Es decir, todo el abanico de cuestiones relacionadas con la inversión en la que el inversor está confiando, pues estén contemplados y, por supuesto, estén medidos. Había organizado la presentación un poco iniciando una panorámica de qué es la inversión de impacto de ETC, pero realmente no tiene mucho sentido hablar de ella cuando ha habido compañeros que han hecho una buena panorámica y han profundizado sobre todo en este concepto. Pero no perdamos de vista que… Me gusta siempre poner ese camino un poco visual, que cuando hablamos de inversión responsable hablamos de un medio camino entre lo que es la pura filantropía, que lo hemos comentado esta mañana, a una inversión propiamente basada en el rendimiento financiero como antaño se hacía. Nosotros estamos ahí, en la inversión responsable, en ese camino, en esas estrategias, bien sea cribado, bien sea inversión con criterios y es decir, o por supuesto, la inversión de impacto. Porque al final los fondos, cuando se propone una propuesta de inversión, un fondo ETC que integra una serie de assets, al final los assets también tienen que ser validados, que es ahí donde nosotros tenemos el papel en validar los assets que se están incluyendo en esos fondos e igualmente el fondo. ¿Por qué no? Muchos fondos también confían en agencias de ratings para que se termine validando lo que ellos hacen. ¿Y nosotros qué miramos? Pues miramos precisamente las tres palabras mágicas de la inversión de impacto o de la inversión responsable, el output, el outcome y el impacto, es decir, el resultado, el cambio y el impacto final que se produce. La ponencia, o bueno, cuando me invitaron a participar era un poco hablar de herramientas de medición del impacto. Entonces, yo simplemente he querido traer aquí una panorámica que ya se ha comentado y realmente se ha comentado en la introducción del día de hoy, la jornada de hoy. Todos ya sabemos que existen diversas estrategias. De hecho, las más utilizadas por el abanico de inversores y empresas son precisamente el IAMP, que ya hemos hablado de, la teoría del cambio, que también hemos hecho referencia a ella, objetivos de desarrollo sostenible, que también los hemos comentado antes, y las métricas propias, que también han salido en la mesa de antes. Es decir, que también los gestores de fondos también tienen sus propias métricas. Y es ahí donde nosotros tenemos, pues básicamente es donde nosotros tenemos o hacemos realmente la mayor aportación. ¿Por qué? Pues porque ha salido una palabreja muy importante, que es la falta de homogeneidad. Es decir, una de las principales críticas entre la falta de datos, la falta de armonización, hay muchas, pero una de ellas es la homogeneidad en los criterios de valoración. ¿Qué es lo que conseguimos con los ratings de sostenibilidad? Pues lo que conseguimos precisamente es un criterio homogéneo para valorar diferentes tipos de activos. ¿Y cuál es la segunda característica que tenemos las agencias? Pues precisamente en que utilizamos metodologías que por regulación tienen que ser públicas. Otra de las grandes críticas que se hace a este abanico inverso, al abanico de las calificaciones, es precisamente que los que tienen sus propios procedimientos internos, pues lógicamente son internos. Los podrán publicar, los podrán compartir, parcial, total, lo que ellos consideren, porque es algo interno. Nosotros como agencias de rating tenemos la obligación de publicar nuestras metodologías. Tenemos obligación de que esas metodologías anualmente sean revisadas y sean validadas. Y es más, incluso antes de que surgiera todo el tema, me refiero en el sentido de que le diéramos más importancia a la transparencia en el ámbito de la inversión de impacto, la inversión sostenible, nosotros ya teníamos obligación de indicar en nuestros informes si el cambio o una calificación estaba basada en algún aspecto ESG. Es decir, ya lo teníamos que hacer antes, porque siempre hemos tenido que comunicar al mercado la materialidad que subyace a nuestras acciones de rating. Por tanto, nosotros siempre la hemos tenido integrada. Ahora bien, ahora bien, somos conscientes, y antes también se ha comentado, de que esto es un camino en el que vamos todos caminando. Entonces, conforme vamos andando, pues el de adelante se encuentra una piedra. Cuidado, los de atrás, que hay una piedra. Y ya los demás vamos por el lado. Es decir, que poquito a poco todos juntos vamos aprendiendo. ¿Y qué es lo que vamos aprendiendo sobre todo? En el cómo medir. El cómo medir es el gran problema. Bueno, a mí, bueno, yo también soy profe, entonces yo soy profe de contas financieras y me encanta el mundo de la sostenibilidad. Es decir, es como que tengo ahí las dos… Una cosa que está hiper mega regulada, que es la contabilidad financiera, todos sabemos cómo es, un plan general de contabilidad, unas normas internacionales de contabilidad y básicamente unas 30 métricas, 30 métricas que más o menos todos conocemos, que tienen su solera y que son las que utilizamos para valorar lo que es el rendimiento económico financiero de una inversión. Pero ahora váyase usted al ámbito de las finanzas sostenibles. Tiene usted métricas ahí para aburrirse. Me hago un rubí, uy, se ha salido otro, uy, voy a coger el estándar meganito, el de fulanito o el de pascualito. Es decir, hay muchísimas métricas, hay muchísimos estándares de reportes, etc, etc, etc. Y esa es una de las grandes limitaciones que tenemos, pues, el abanico de, pues, básicamente todos los que estamos aquí sentados y nos dedicamos a este universo. ¿Cómo elegir los KPIs? Pues por materialidad. Así es como lo hemos hecho nosotros. KPIs tanto cuantitativos como cualitativos, en los que hemos determinado, que es lo que os vengo a contar ahora ya con tranquilidad, como lo hemos hecho, eles seleccionados por la materialidad. Cierto es, quería ponerlo en esta slide para que quedara claro, nuestros ratings sobre todo lo que miden es el resultado y el cambio. El impacto es más complicado. Nosotros como agencias de rating, ciertamente el impacto lo miramos, pero ciertamente no lo evaluamos. No es algo que a día de hoy tengamos capacidad de poder hacerlo. Pero como digo, es un camino que va para adelante. En cuanto existan las métricas, como comentábamos antes, por supuesto que nosotros las iremos integrando. Porque nosotros lo que queremos es que el inversor que confía en mi rating esté tranquilo. De que, primero, porque hemos comentado que el que invierte en este tipo de activos no solo busca el cambio, sino que también busca el retorno. El retorno tanto del rendimiento financiero como, por supuesto, de la inversión que está haciendo. Entonces, los ratings, precisamente, lo que hacen es mezclar esas dos condiciones. Tener en cuenta tanto la calidad crediticia del emisor como, por supuesto, si se está produciendo el impacto deseado con esa inversión. ¿Qué es un rating de sostenibilidad? Pues, básicamente, lo que medimos es el desempeño desde un punto de vista de los criterios CSD de un determinado activo. Claro, dependiendo del activo, medimos unas cosas o miramos otras. Yo lo que vengo a contaros aquí es cómo lo hacemos en los tres principales activos que en el mundo inversor son los que se utiliza. El ámbito de las empresas, el corporate, el ámbito de los proyectos, que quizás es donde sea más fácil medir el impacto, y el tercer ámbito, el mundo de los soberanos, que también lo se ha comentado antes en la mesa redonda antes de la comidilla. ¿Quiénes lo emitimos? Pues, todas las agencias dedicadas a la emisión de rating, tanto tradicionales como lo que denominamos las agencias especializadas. Es cierto que el ámbito de las agencias, bueno, las agencias tradicionales son lo que todos conocemos, Fitch, Moody, Standard & Poor's, Morningstar, Scope, los otros. Las agencias especializadas principalmente somos hasta Analytics, MCDI, Vigeo, etc. Pero es cierto que se ha producido una concentración dentro del ámbito y dentro del segmento de las agencias de rating. De hecho, lo que se ha producido es sobre todo una concentración de índole inorgánica. Las grandes, como digo, esto lo venían haciendo, pero no estaban dedicadas a ello en plenitud. Cuando vieron la necesidad de integrarlo dentro de su rating de una manera más precisa, iniciaron un proceso inorgánico. Es decir, fueron adquiriendo agencias especializadas en estos segmentos y fueron integrando dentro de sus divisiones de negocio, pues, nuevas líneas. El segundo paso que han ido dando es, dentro de sus metodologías de crédito, ir integrando el know-how traído, precisamente, de ese crecimiento inorgánico. Hay agencias que lo han hecho de manera interna. Es decir, al final, esto es un proceso relativamente reciente. Entonces, pues, han ido ellos mismos identificando materialidad, identificando KPIs y, al mismo tiempo, pues, integrándolo en sus diferentes metodologías de rating. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues, iniciamos con un proceso interno, propiamente dicho, y a mitad del proceso nos fusionamos con una agencia francesa que, precisamente, se dedicaba a la sostenibilidad. De hecho, lo curioso de nuestra agencia, de ahí viene el nombre de T-Finance, surgió, precisamente, en evaluaciones de sostenibilidad hace más de 20 años. Es decir, cuando esto casi que ni se ha hablado. Y ellos, pues, precisamente, tenían un know-how muy bueno que nos sirvió para terminar de completar ese desarrollo orgánico que veníamos haciendo internamente nosotros, desde el punto de vista de integración de todos los aspectos ESG en nuestras metodologías. El segundo punto positivo que tuvo para nosotros la integración es que pudimos cubrir una de las limitaciones que también se ha comentado a lo largo de la mañana, la falta de información. Es decir, igual que, vuelvo a comparar con información contable, es hiper mega sencillo sacarte las cuentas de Telefónica desde el año 95 hasta ahora y hacer un análisis de lo que os apetezca, sacarte los datos de emisiones de CO2 de Telefónica ya empieza a ser más complicado. Y si te quieres muy atrás, empieza a ser todavía hiper mega complicado. ¿Qué problema tiene eso? Que desarrollar modelos que se basan en el conocimiento externo para predecir situaciones futuras, cuanto menor sea la extensión de tiempo que tú tienes, más ruido le metes al modelo y, en definitiva, más complicado es ir estimando ciertos parámetros. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestra agencia llevaba años enviando encuestas a grandes empresas europeas que tenían una base de datos ciertamente extensa de empresas que nos permitió ir haciendo un análisis de la materialidad de los diferentes KPIs por sectores, etc, etc. Como digo, os vengo a hablar de esos tres, corporital, soberanos y private finance y, bueno, vamos a empezar por corporativos. Entonces, cuando hablo del rating corporativo lo que hablo es, por si alguien no está familiarizado con estos temas, hablo de esas famosas letritas que se ponen en las inversiones. Esto es una AA, es una B, es una triple C. La peor de todas es la D, que significa que ha defaulteado, que ha quebrado. Es decir, son esas famosas letras. No sé, por si alguien no está muy familiarizado con este tema. Esas letras, la letra en sí no deja de ser, pues, una letra. Lo que pasa que, como esto tiene más de 100 años de historia, desde que salieron las primeras letras, pues el mercado tiene entendido que cuando es una AAA me lanzo y cuando es una D, huyo. Es decir, es algo que el consenso del mercado ya tiene aceptado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho es integrar dentro de esas mismas letras todos los aspectos de la sostenibilidad. Hasta el punto de que podemos tener una empresa que sea financieramente muy potente, pero que sosteniblemente limitadita y que pueda verse un rating empeorado por esas circunstancias. De hecho, nosotros los impactos ESG de una compañía los medimos desde el ámbito de la doble materialidad. Es decir, es que esto es un aspecto muy importante porque, además, para nosotros es nuestro eslogan, la agencia de la doble materialidad. No es por, como esto está de moda, no lo ponemos. No, es básicamente porque nosotros medimos tanto el impacto del entorno en la empresa y su desempeño como el impacto de la empresa en el entorno, en el cambio. Para nosotros es importantísimo ver las empresas como un ente vivo que se interrelaciona con su entorno. Hasta ahora, o hasta antes iba a decir, es lo mal dicho, hasta ahora, no se veía así. Veíamos a la empresa como un ente individual que realmente el entorno era una fuente de riesgos y ver cómo la empresa se desenvolve ante los riesgos que vienen del exterior. Como digo, el impacto ESG llega de dos fuentes. Por una parte, tenemos clasificados todos los sectores, bueno, todos, miento. Tenemos clasificado a la mayor parte de los sectores desde un punto de vista ESG. ¿A qué me refiero? Pues que, bueno, aquí he supuesto una relación, tenemos muchos más, en el que en rojito consideramos aquellos sectores que están en riesgo, es decir, que presentan un potencial riesgo desde el punto de vista medioambiental, social o de gobernanza y que necesitan transicionar. Por tanto, las empresas que actúan en esos sectores van a ver, pues, ¿cómo decirlo? Van a tener que dedicar una mayor cantidad de recursos para poder, pues, transicionar y al mismo tiempo pueden verse expulsada del mercado hacer empresas que no han transicionado. Para nosotros es una fuente de riesgo que ya reflejamos en nuestros ratings. Ya estamos contemplando el impacto del entorno en la empresa, pero también la actividad de la empresa en el entorno. Del mismo modo, en el 1 y el 2, las empresas, pues, que ya están actuando en sectores que precisamente se van a ver beneficiadas por esta transición o ya han transicionado. Es decir, que tienen una oportunidad hacia adelante de tener un impacto positivo en su desempeño económico financiero, porque si esto fuera una maratón, ellos ya están más adelante. Es decir, yo salgo de aquí atrás y con una piedra ahí corriendo, pero aquel ya está allá adelante. Seguro que llega antes que yo. Y eso lo valoramos positivamente, hasta el punto de que las empresas que estén en sectores que consideramos nivel 1, su rating puede verse mejorado. En cambio, empresas que estén en los sectores 4 o 5, sus riesgos pueden verse empeorados. ¿Vale? Realmente esto es un análisis con un enfoque más sectorial. Y como digo, aquí es una de las grandes cosas, mejor dicho, contribuciones que hemos podido desarrollar gracias a tener una base de datos grande. Porque si no lo hubiéramos tenido, era imposible. Porque al final tú puedes estimar, puedes hacer, puedes extrapolar. Pero al final, el tener una base de datos amplia nos ha permitido ver un poco cómo ha sido la evolución de las empresas, cómo ha sido la evolución de esos sectores y, bueno, y por supuesto, qué va diciendo la normativa. Es algo que tenemos que tener en cuenta, como hemos hablado hasta mañana. En segundo lugar, antes de pasar a esa slide, el company ESG profile. Esto sería más lo que hace la empresa. Es decir, una cosa es, oye, yo he nacido en esta casa y esta es mi casa. Esto es lo que hay, esto es lo que me ha tocado a mí. No puedo hacer nada más. Esta es mi casa. Muy bien. Pero luego, tú dentro de tu casa, ¿cómo eres? Ese es su ESG profile. Es decir, hay que ver cómo es la propia compañía. Y para determinar su perfil de ESG, lo que hemos hecho es seleccionar una serie de métricas que aparece nuevamente la palabra métrica. Métricas que miden esa doble materialidad. Tanto lo que hace la empresa hacia el entorno, típica métrica de emisiones de CO2, CO1, CO2, CO3, o la propia empresa cómo se comporta. Y la salaria, por ponerla. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Pues porque esto igualmente tiene un impacto directo en la calificación de la empresa. Para nosotros, nuevamente, que una empresa tenga un perfil ESG débil, en base a todos estos indicadores que hemos definido, para nosotros implica una reducción del rating. ¿Por qué? Pues porque consideramos que la empresa puede tener muy buen perfil financiero, pero en el fondo tiene un potencial riesgo abierto, que es un perfil de ESG débil, que le va a situar nuevamente en una situación de debilidad. Ya puede estar viniendo de un sector malo. Encima, si estás débil dentro de tu propio sector, todavía tu situación es más dura para la protección, como vaya evolucionando el mercado en un futuro. Hasta el punto, hasta el punto que el impacto que el ESG rating tiene sobre la calificación final es todavía más, es más elevado el impacto. Es decir, el del sector, básicamente, se limita en el peor de los casos a un notch. Es decir, si en vez de una triple A, una doble A más. En el caso del rating corporativo puede llegar hasta rozar casi los tres escalones. Es casi. Básicamente, de lo que es su financier propósito. ¿De acuerdo? La gran pregunta que yo me he hecho muchas veces asistiendo a otro tipo de foro, y hoy que he tenido la oportunidad y que, bueno, gracias a Expansif por dármela para poder brindar un poco lo que nosotros hacemos. Siempre cuando os he visto otros foros, a mí siempre me surge la misma duda. De hecho, alguna vez la he hecho. Es, pero ¿y cómo habéis seleccionado esos KPIs y nosotros? ¿Y lo segundo? ¿Y contra qué los comparáis? Entonces, como a mí se me ha surgido esa duda, pues yo quiero ser transparente con vosotros y al menos contaros cómo lo hacemos nosotros. Esto es un camino que se va haciendo, como digo. Iremos aprendiendo, ahora hay cosas que hagamos bien y cosas que aprenderemos de los errores. Los KPIs se han seleccionado por materialidad. Es decir, a través de diversas pruebas estadísticas, tenemos un equipo de analytics potente, lo que han ido es determinando aquellos KPIs que son materiales desde el punto de vista del performance financiero de la compañía. Aquellos que no lo son, es decir, aquellos sobre los que no hemos visto una evidencia empírica que pueda tener un impacto sobre el performance financiero de la compañía, pues no los hemos tenido en cuenta. Bueno, algunos sí que se ha tenido, pero poco, pero porque hemos considerado que, por ejemplo, estaba por ahí que tiene definido aclaramiento un plan, no sé qué. Es decir, algunos sí que se han mantenido, pero en realidad general todos se han determinado en base a pruebas estadísticas y en pruebas de verificabilidad, de que realmente existe una relación directa entre el performance financiero y el desempeño económico financiero. Y, en segundo lugar, medimos dos cosas. No solo medimos tu situación hoy, mis emisiones de CO2 son X toneladas al medio ambiente, sino que medimos cómo lo vienes haciendo y cómo esperamos que lo sigas haciendo en base a tu actividad. Es decir, no miramos una foto fija, ¿no? El balance de una empresa al final es una foto a fin de año de lo que le queda. Esto nosotros no queremos que fuera eso. No queremos, tú emites, este año has metido 100 toneladas, ¡hala! Pues nada, te bajamos el rating. Al año que viene de 50 te lo subo. No, quiero ver tu tendencia. Quiero ver que si el año pasado emitías 1.000 y este año 100, quiero valorar eso y lo quiero poner. Seguramente, seguramente siga siendo mal, pero sí que quiero poner, sí que quiero indicar que estás traiendo una tendencia de reducción de tus emisiones. Eso para mí me levanta una alerta y probablemente al año que viene, pues, si sigues en este camino, no tengas un impacto negativo. Voy a poner un ejemplo. Y eso lo medimos en absolutamente todos los KPIs que se pueden, los que no son de índole más cualitativa. Es decir, aquellos en tienes un sistema de gestión de la calidad o tienes la separación de los roles del CEO y el presidente o el director, sí, el presidente del board director, el consejo de administración, etc., etc., etc. Y todos los KPIs, como digo, algunos están relacionados con lo que es el propio transforma financiero, perdón, lo que es el impacto de la empresa en el entorno, pero también tenemos, como por ejemplo, las emisiones del Scope 1 o el Scope 2. Perdón, he dicho antes el Scope 3, pero el Scope 3 lo quitamos al final. El 1 y el 2, porque no teníamos datos, no por otra cosa. Los que teníamos eran muy débiles. Pues es realmente cómo la empresa se relaciona con su entorno. En segundo lugar, os quería contar la de Project Finance. La de Project Finance para mí es la que quizás de las tres metodologías que os vengo a compartir hoy tenga casi que una relación algo más directa con lo que es la propia medición de impacto. Digo que algo más cercana, porque las otras realmente lo que estamos midiendo es, pues, realmente el desempeño ESG de esas empresas, pero al final la sostenibilidad, poco impacto vas a hacer cuando no eres sostenible inicialmente, ¿no? Entonces, los Project, para los que no conozcáis estos instrumentos de inversión, son proyectos que están destinados a los recursos a la financiación de algo concreto. Una depuradora de agua, un hospital, ¿no? O una refinería. Es decir, habrá Project de cualquier cosa. Normalmente los que se ven son más relacionados con energías eólicas, energías fotovoltaicas, es decir, lo que suelen ser energías renovables. Pero también hemos visto Project de carreteras, hemos visto Project de trenes en otros países que lo que buscan es unir comunidades que están alejadas en las montañas. Es decir, hemos visto Project de muchas diversas símbolas. Y realmente ahí sí que es cierto que lo que se busca es impactar de cierta forma o al menos mejorar la vida de ciertas comunidades, como este que os estoy contando, de un tren que buscaba, pues, unir la... pues, que las comunidades, etcétera, o de curadoras de agua, etcétera. ¿Cómo lo medimos nosotros? Pues, igual que antes, el impacto ISD nosotros lo medimos en tres vertientes. Lo primero de todo, miramos los principios de Ecuador. Es decir, si el proyecto está alineado o no está alineado con los principios de Ecuador. Es cierto que esto tiene una cierta similitud con lo que es un cribado, ¿estás o no está? ¿O qué categoría tienes? ¿No? Pero bueno, hay que empezar por algún sitio. Entonces, realmente lo que buscamos son Project de categoría C. Eso no implica que no tengamos que evaluar un Project con categoría A. Sí, que ese es el peor. Lo podemos tener también nosotros. Lo único es que nuestro mapa de riesgo, nuestro mapa ISD, pues, estará, se manifestará, pues, que ese proyecto tiene esa situación. ¿Vale? En segundo lugar, y ya terminando, para no hablarme demasiado, lo que medimos también es la naturaleza del proyecto. Es decir, no es lo mismo un proyecto, no sé si es de nulase, sí, aquí, un proyecto de energía renovable, de servicios medioambientales, agua, tratamiento de residuos, que un proyecto relacionado con el petróleo. Lo mismo que os he contado antes, este tipo de proyectos, que entendemos que tienen un mayor impacto en el medioambiente, en este caso, sobre todo lo que medimos en medioambiente, es lo que más nos llega, pues, se ven beneficiados, para nosotros en Score 1 o Score 2, siempre se van a ver beneficiados ese tipo de proyectos, que un proyecto precisamente relacionado, pues, con petróleo natural, el carbón, el carbón no llegaría a nada. Pero bueno, pero si llegase, no se sabe, pues, también, pues, se vería, se vería de peligro. Y en tercer lugar, lo medimos desde el punto de vista de los riesgos físicos. ¿Y esto qué es? Pues, fijaros, os traigo aquí un ejemplo. Esto es una, si no recuerdo mal, una refinería. Aquí lo que medimos, a través de vista de satélites y un modelo que tenemos, en el que tiene en cuenta muchísimas variables, es decir, tiene en cuenta la radiación, el viento, la proximidad al mar, no sé qué, son variables casi todo medioambientales. Lo que clasificamos a ese proyecto es por su riesgo con respecto al impacto medioambiental. Fijaros, este proyecto era una refinería, precisamente está muy cercano a un espacio natural, a menos de un kilómetro. De hecho, tiene un historial de incendios forestales en las proximidades. Eso para nosotros es algo de riesgo máximo, es algo muy negativo. ¿Y esto por qué nos preocupa? Por la doble materialidad. Primero, porque, si prende fuego a los espacios naturales, ¿sabes lo que tenía cerca? No lo sabemos, es decir, el ecosistema. Pero segundo, nosotros no perdemos de vista el que invierte en esto. Oiga usted, que como esto se haga ardiendo, lo de alrededor, se le va a prender también su proyecto y va a perder su inversión. El que invierte no quiere perder su pasta. Es algo que, eso lo tiene muy claro. Ahora, si puedo crear impacto, mejor. ¿Vale? Entonces, es otro de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta. Al final, el cúmulo de estas circunstancias, más los datos económicos financieros de ese proyecto, pues, volvemos a las famosas letras de las triples A a la vez. Triples A, ya hay pocas, por no decir que ninguna. En tercer lugar, tenemos los sovereign ratings. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo ahora, os lo presento, lo hemos presentado para comentarios del público hace apenas un par de semanillas, en el que nosotros, igualmente, como gran novedad, hemos determinado que los países también tenemos que medirle cuál es su exposición a los riesgos ESG. ¿Cuáles? Pues, nosotros hemos establecido, bueno, lo primero de todo, lo que hemos determinado, y esto no ha sido con un número, el 50%, no, no, no. Es que hay un modelo por detrás, un modelo, que estadístico, este, si no recuerdo mal, era un PLS, simple, ese BIT, en el que nos viene a decir que, oiga usted, todas las variables ESG tienen impacto, de las que finalmente seleccionamos en base a materialidad y tal, tienen impacto en la solvencia, en la capacidad crediticia de ese sobrano, es decir, explican quiebras de países, explican default de países, y tienen un peso del 50%. Nos parece hiper mega relevante, porque le da el mismo peso, os puedo prometer, y prometo que es, por mis hijas, que esto no me lo he inventado, que salía el 50%, que no me lo he inventado, que era tan bonito, el mismo peso, que lo que habitualmente diríamos, el crecimiento del PIB, el déficit público, el paro, etcétera, tienen exactamente el mismo peso, es decir, que un país emita mucho CO2, que un país tenga mucha desigualdad, aquí tenemos las variables, para que las veáis, que un país tenga muchísima desigualdad, que el consumo de energía renovable sea bajo, exposición a riesgos físicos, lo que os he enseñado antes, pero también la desigualdad, el empleo vulnerable, es decir, esto también explica la solvencia de un país, porque fuente de movimientos sociales, contra de revueltas, el país puede quedar fuera, el país puede no acceder a mercados de capitales, a través de emisiones de bonos, es decir, que el país puede tener muchas dificultades, pensad que para un país, que se financia prácticamente gratis, si de repente, el 50% de su nota se basa en esto, y le cae la nota, sabéis que, cuando la nota cae, hay fondos, que el criterio de inclusión o exclusión, es precisamente, investment grade o no investment grade, tú un país lo pasas a no investment grade, precisamente porque tiene por aquí problemas, pasa de repente, a unos gastos financieros de X, a X por dos, básicamente, es decir, y eso al final tiene un impacto directo, sobre la subvencia del país. Y ya para finalizar, pues bueno, lo que ya sabéis todos, que la inversión de impacto, es algo que ha venido para quedarse, eso lo tenemos absolutamente todos claros, que la integración de métricas, en los procesos analíticos, métricas relacionadas con el impacto, de la sostenibilidad, es indispensable, que los inversores, deben de tener en cuenta, todas estas variables, que no deben de, únicamente mirar la sostenibilidad, es algo que también, a nosotros nos gusta decir mucho, porque es muy fácil, es muy fácil, es muy bonito, invertir en algo, 100% sostenible, que no tenga ningún tipo, de futuro económico, al final, tu inversión está abocada, y eso es una filantropía, que no, creo que no es lo que venimos a discutir aquí, entonces, hay que mirar eso, que para que esto cada vez sea mejor, es decir, que para que los ratings sean más eficientes, y sobre todo, y muy importante, cada vez las agencias, tendamos a ser más homogéneas, necesitamos más regulación, más datos, más homogeneidad de indicadores, y sobre todo, más estándares de reporte, bueno, al revés, menos estándares, y más unificación de los estándares, y que las calificaciones de sostenibilidad, se pueden llegar a mostrar, como una herramienta útil, para el clima. Y listo, esto es un poco, lo que quería compartir con nosotros. ¡Gracias!